Hecho realmente muy lamentable y es que un niño de 5 años murió aplastado al caerle encima una puerta de hierro. Un hecho que ocurrió en su residencia ubicada en el respaldo Villa Carmen en Santo Domingo Este. Julio Caraballo está en directo en la calle Ramón Santana de este sector y nos amplía. Adelante Julio. Gracias. Los familiares, amigos y vecinos del niño Braily Miguel Díaz López aún no salen del asombro de la forma como murió el menor. Conforme a testigos oculares que pudieron ver cómo ocurrió todo este hecho, el portón que cierra la marquesina de esta vivienda en el respaldo Villa Carmen en la calle Ramón Santana, el portón le cayó cuando el niño venía de comprar un helado. Mi hermano iba a salir en su carro y la puerta estaba abierta, pero esa puerta siempre se ha caído. y la arreglaban y por fin se caía. Y él iba cruzando y le cayó arriba. Cuando mi hermano lo agarró y yo lo agarré, botó toda la zonja arriba de mí, se me murió en mi brazo. Se me murió en mi brazo. No, yo me pidieron que le cayó la puerta encima, pero yo no lo creo. Esta es mi calle, está vivo, está vivo. Mi hijo está vivo, yo no lo creo, yo no lo creo. Ay, yo no lo creo, yo no lo creo todavía, yo no lo creo. El hecho, que ocurrió alrededor de las 4 de la tarde de este martes, ha consternado a toda esta comunidad. Ay, el puertón de la cárcel le cayó arriba. Ay, me lo mató. Ay, Dios mío. Ay, yo no sé. A mí me dijeron que le cayó la puerta encima y que fue que lo mató la puerta. Vomitó la sangre por boca y nariz. Cuando yo salí, yo oí, dama, cuando el puertón se cayó así, y la niña también le iba a caer arriba el puertón. Cuando yo vine, la niña ya estaba de este lado. Cuando yo vine a ver, mi hermano salió a ver qué pasaba. Y ya cuando salimos, el niño estaba ahí con la cabeza flotada y eso, botando sangre. Todavía se desconoce cuándo será sepultado este niño de 4 años. Ahora, retorno contigo. Gracias, Julio, por esta triste, una triste noticia realmente.